Bueno, yo soy Carla Corla, mi nombre en realidad es Carla Bragañolo, soy muralista, estudié en realidad diseño gráfico, me estoy dedicando al muralismo más o menos hace cinco años de lleno y bueno, soy integrante como Catalina de la agrupación Muramé. Hola, mi nombre es Catalina Berñe Jatuf, larguito, y pertenezco a la agrupación Muramé con las chicas, me sumé un poco después de que iniciaran y soy, creo, artista visual, estoy terminando en la facultad de CUD y bueno, una de las ramas que me gustó un montón es el muralismo y ahí en contra de las chicas que están agrupándose, luchando por los derechos laborales de las les muralistas. Somos integrantes de la agrupación Muramé, muralistas mendocinas, aproximadamente en el 2019, a fin de año, nos juntamos por una iniciativa de lo que fue la agrupación Amura, que es a nivel nacional de mujeres muralistas de Argentina, para realizar una pintada federal. Esto consistía en todas las mujeres de la provincia muralistas y vamos a realizar murales en su provincia. La agrupación Muramé se forma justamente para visibilizar las diferencias en los derechos laborales que estamos teniendo ahora. Se hizo una investigación en el 2019 que lo que arrojó fue que la mayoría de los murales realizados en Argentina estaban hechos por varones. Así es como nace la agrupación Amura y de ahí surge la agrupación Muramé. Nos convocamos y nos empezamos a reunir para visibilizar las problemáticas de acá de la provincia. Bueno, y desde la agrupación pasamos por diferentes etapas, ya que arrancó con todas, con las chicas, y después vino la pandemia e hizo que, bueno, no podamos juntarnos ni organizarnos. Entonces después costó un poco retomar las juntadas, las reuniones. Era como, bueno, de repente pechaban unas, después otras, había desencuentros. Pero fue re lindo porque después de juntada en juntada nos manejamos y empezamos a tirar al principio de hacer un encuentro de muralistas que estaría bueno. Nos inscribimos en un programa que es Puntos de Cultura y, bueno, y por suerte lo ganábamos. Estábamos re felices, muy emocionadas y, bueno, hacer nuestro encuentro fue como una de las primordiales necesidades que teníamos ahora para generar, digamos, un espacio seguro, poder pintar tranquilas, darnos el lugar que necesitamos como mujeres y disidencias que normalmente no tenemos. Bueno, les comentamos cómo va a ser lo que es este primer encuentro de mujeres y diversidades muralistas de Mendoza. Arrancamos el día viernes con un taller de texto y mural. Todos los talleres son con inscripción. Esto es así un pantallazo para poder ver cómo arrancar tu mural, todas las cosas que tenemos, digamos, que tener en conocimiento para poder arrancar. Es como, digamos, un taller básico. Después viene un taller de aerosol, nociones básicas de aerosol. Muy imprescindible porque por ahí es como re difícil arrancar el aerosol. Es una herramienta bastante compleja. Así que ahí tenemos otro taller. Y, por último, el taller de stencil que, bueno, deriva también del taller de aerosol. Una herramienta gráfica así muy interesante. Y también vamos a tener una charla, una disertación de Victoria Castro acerca del muralismo y otras formas de arte realizadas por mujeres acá en Mendoza. Que está por ahí muy interesante de ver porque como que creo que nos falta a nosotras las mujeres tener así como referencias y por ahí están y no han salido, digamos, a la luz. Así que lo que va a ser el último día, el día domingo, va a ser un día de Feria Popular Feminista, van a ver muchos emprendimientos, van a ver también música en vivo. Y, bueno, a lo largo de todas las jornadas vamos a estar realizando un mural a través de la agrupación que pueden también intervenir personas que sean también muralistas con inscripción. Así que toda esa información la vamos a ir subiendo a las redes. También queríamos decir que los talleres y las inscripciones son para mujeres y diversidades y ya si el domingo es, digamos, apto para todo público y pueden ir a disfrutar también de las músicas que nos van a acompañar, que van a ser Francisca Figueroa, La Tamboreada. Está en las redes, nos pueden seguir y ahí sí van a ver todo el cronograma completo, el link para poder inscribirse. Así que, bueno, les esperamos el 13, 14 y 15 de mayo, que nos acompañen. Bueno, los esperamos entonces. El evento va a ser en la nave cultural, en el área de la báscula, que, bueno, eso es, digamos, al fondo, pasando las oficinas de la nave cultural. ¡Gracias!